A pesar de que el volcán Popocatépetl aún se encuentra en fase amarilla 3, se asegura que los materiales que están siendo arrojados no son peligrosos para el medio ambiente. Vamos con Antonio Aranda. El volcán Popocatépetl presenta un periodo de estabilidad y la ceniza que emite no representa un riesgo de contaminación para el agua del sistema Kutzamala que abastece a la Ciudad de México. Así lo informaron Juan José Guerra But, secretario de Medio Ambiente Federal y Luis Fuello MacDonald, director de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, CONAMP. Durante una visita al Parque Ixtapopo, zona ubicada a 6 kilómetros del cráter del volcán. Son partículas que en el caso de las corrientes superficiales se van a depositar dentro de la cuenca del arroyo y no hay un efecto contaminante. Fuello MacDonald destacó que la flora y fauna que rodea el volcán Popocatépetl no ha sufrido afectaciones por la actividad volcánica. El funcionario detalló que en caso de un evento de mayor magnitud como una erupción, es evidente que se perderá parte del bosque que rodea las faldas del volcán. Sin embargo, acotó que esto es también un proceso natural. Hasta el momento, la actividad del Popocatépetl dentro del polígono del parque no ha significado ninguna perturbación a los elementos naturales que estamos custodiando, tanto de flora como de fauna. Son fenómenos naturales que han ocurrido a través de millones de años y que la propia naturaleza tiene respuestas a estos fenómenos naturales. Puede efectivamente en un cierto momento de que un volcán tenga una erupción que desaparezca una masa forestal y va a haber un proceso natural también de recuperación. En su momento, Rafael Pacheano, subsecretario de Gestión para la Protección Ambiental de la Semarnat, detalló que siete estaciones de monitoreo fijas y cinco móviles miden las partículas suspendidas y bióxido de azufre que genera el volcán para determinar el umbral máximo para poder emitir una recomendación o una alerta ambiental. Estamos fortaleciendo el monitoreo para poder estar midiendo cuáles son el nivel de emisiones, sobre todo de partículas suspendidas y de bióxido de azufre. Para eso, actualmente contamos con siete estaciones de monitoreo fijas. En el albergue Paso de Cortés, último punto abierto al turismo, también estuvo el director general del Centro Nacional de Prevención de Desastres, CENAPRET, Enrique Guevara Ortiz, quien afirmó que el semáforo sigue en fase 3 amarilla, lo que significa que no habrá evacuación de las zonas aledañas. Reportó Antonio Aranda.